Puedo decirles que mi primera impresión es que me está gustando mucho, creo que de las muñecas que a mí más me gustan de esta G3, además de la Draculaura's Contimate Secrets 3, es Abby. Pues aquí las tenemos y realmente para mi sorpresa, porque yo creía que a la Venus de la G1 no la iban a superar, pero en esta ocasión creo que hice. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora a la que estén viendo este video, en el que el día de hoy, bueno, aquí tenemos a dos muñecas que creo que han causado bastante expectativa para bien en este inicio de año de 2024. Entonces hoy nos toca hacer el review y unboxing a detalle, o más bien la reseña a detalle y el unboxing de Venus My Flytrap, así que acompáñenme a verlo. Bueno, como pueden escuchar, no es que la voz me esté cambiando, sino que estoy enferma de la garganta, pero no podía más, ya recibí a Venus y quería compartir con ustedes a esta preciosidad, porque la verdad, en la generación 3 han sido pocas las muñecas que a mí me han impactado, sobre todo porque los moldes de la cara pues han cambiado bastante, ¿no? Pero esta Venus creo que se está acercando a ser una de mis favoritas en esta generación 3. Aquí atrás, en esta partecita, pues tenemos a Rochelle, que es la Funk Boat, ¿no? Creo que a partir de que las personas la han empezado a recibir y a subir fotografías a Facebook o a las redes sociales, esta Rochelle ha causado mucha sensación también para bien. Entonces, esa la vamos a dejar para otro día. Sí, estoy mejor de la garganta, el día de mañana le subo el unboxing de esa muñeca, pero por ahora pues vamos a hacer el unboxing de esta preciosa Venus My Flytrap. Así que vamos a comenzar viendo lo que es la caja, que aquí quiero quitar un poquito a Rochelle. Déjenme reacomodar para que Rochelle no nos quite el foco de esta preciosa Venus. Bueno, aquí las tenemos ya en la, pues la parte de enfrente y la parte de atrás. Tal vez este video sea un poquito más corto porque no quiero estarles tosiendo a la mitad del video, pero sí quería comentarles antes de que veamos a la muñeca que durante el mes de diciembre y parte, las primeras semanas de enero estuve de vacaciones y por eso no contestaba los comentarios, no tenía acceso a mi computadora, una disculpa, pero creo que ya me puse al día con todos sus comentarios, que me encantó mucho leerlos. Espero que todos y cada uno de ustedes haya pasado una muy bonita Navidad y que hayan empezado este 2024 de una muy bonita manera. Ahora sí, ya una vez dicho esto, vamos a comenzar viendo a Venus, que normalmente las ilustraciones en la generación 3 son bastante bonitas. Me gustan mucho, en este caso con Venus, me está pasando que la ilustración no me gusta más de lo que me gusta la muñeca, lo cual es algo muy bueno, ¿no? Porque al final del día no nos quedamos con la ilustración, sino con la muñeca. Y bueno, aquí estamos viendo que trae la mascota y que trae algunos de estos accesorios por la parte de atrás. Además de la ilustración, pues vemos la información de la muñeca en tres diferentes idiomas que son... Si no estoy mal, déjenme ver, está en inglés. Ay, esta vez no está en español. Ah, no, sí, aquí está, en español, en... Creo que este es francés, y en portugués y en inglés. Puede ser que me esté equivocando, pero creo que esos son los idiomas. Y bueno, ya, miren, sin más, vamos a abrir la caja de la muñeca porque también tengo a Venus de la G1 para que la comparemos con esta de la G3. Así que vamos a sacarla de la caja. Pues me voy un mes y parece que se me olvidó por completo cómo sacar la caja. Las muñecas de la caja la rompí. Vieron que la estaba volteando para diferentes formas. Fue un desastre, pero Venus está liberada de esa caja. Puedo decirles que mi primera impresión es que me está gustando mucho. Creo que de las muñecas que a mí más me gustan de esta G3, además de la Draculaura's Ultimate Secrets 3, es Abby, Abby Vomitable. Creo que ella en cualquier generación me encanta. Y creo que Venus va por ese camino. Entonces, antes de que yo traiga a la Venus de la generación, uno que de hecho está esperando por acá, vamos a acercarnos a su cara, a verla a detalle, los accesorios, y al final las comparamos a las dos para darles mi opinión final. Ok, pues aquí tenemos la cara de esta Venus. Y una cosa que también les comento es que me choca, pero de verdad me choca que no traigan stands. A esta Venus la tengo parada en un stand de Barbie que no le queda tan bien, pero bueno, nos sirve ahorita para detenerla. Porque en realidad, eso de que se paren solitas a veces funciona, a veces no. Hoy no me funcionaba, así que usamos un stand de Barbie. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de los stands de Barbie, sino para ver a la preciosa Venus en la generación 3. Y bueno, ¿qué les digo? El maquillaje creo que sigue conservando los colores tan bonitos de Venus, que son el verde con el rosa. Esa es una de las cosas que a mí más me gusta de esta muñeca desde que salió. Bueno, el maquillaje que trae pues es en todos estos tonos, aquí la podemos ver más cerca, de rosa, neón y un poquito de amarillo en el centro de los ojos. Los ojos en este color son, no azules, no azules, son en la G1, son de color café. Y las cejas son en un tono bastante verde. Aquí estamos viendo que están poniéndole estos baby hairs tan característicos que se ven mucho en las muñecas. Actualmente están pintados, no están como con relieve. Y la boca pues tiene este color rosa que es un poquito más clarito, si estoy viendo, ven, de lo que es en los ojos. Me parece muy bonito y pues obviamente tiene esos colmillitos tan característicos de esa Venus. Creo que aquí es importante traer a la Venus de la generación 1. Que miren, aquí Venus, la de la generación 1, sí está en el stand de las Monster High. Se ve mucho más bajita, se ve esta con una cara mucho más grande. Aquí vemos a Venus que parece como si fuera la prima mayor de esta que tenemos aquí. Vuelvo a repetirles lo que he dicho en muchos de los videos anteriores. La G3 me parece que no son Monster High, sino que son Junior High, como de secundaria, no de preparatoria, ¿no? Y aquí vemos lo que les decía en el cambio del color de ojos. Venus en la G1 los tenía azules. Esta Venus los tiene como un color miel. No se ven mal, pero si las estamos comparando aquí, creo que no se ven como tan relacionadas. Ahí las podemos ver un poquito mejor. Igualmente las cejas son diferentes. En esta tenemos que las cejas son en color café. Los labios son un poco más oscuros. Y aquí vemos las cejas, como ya les decía, en un tono verde. Los labios igualmente son distintos en cuanto al color. Lo que sí pues mantuvieron me parece es un poco lo angular del rostro. Que eso es muy bonito, pero el tono de verde que utilizaban se ve también distinto. Este es un verde como limón y este es un verde pues mucho más bajito, ¿no? Una cosa que es evidente y que todos hemos notado ya es en el cabello como es distinto el cabello de las dos Venus. Esta es como con unas trencitas que están hechas de hilo y aquí por el lado vemos que esta partecita pues de las trenzas en realidad está moldeada y solamente pintada, ¿no? Eso la verdad es que no me gusta mucho, pero bueno, esta muñeca costó 25 dólares. No es colector, pero igual si fuera es colector ya hemos visto que también tienen detalles de calidad. Acá vemos que esta Venus yo la compré no nueva, sino que la compré suelta en la caja. Entonces aquí vemos que el terciopelito pues ya se le había caído en algunos lados, pero el cabello, como ya les decía, pues muestra este tipo de diferencias. Esta Venus lo traía completamente lacio y veíamos que el rosa estaba en la parte de abajo. La Venus de la G3 tiene mucho más rosa comparado con el verde que trae. Me gusta mucho y podemos ver aquí si bajamos pues que el largo del cabello es de diferentes largos por cómo está peinado y esta otra Venus también está así, ¿no? Entonces vamos a continuar viendo las orejas ya que las tenemos aquí a las dos. Pues las orejas siguen siendo puntiagudas, aunque en la G3 vienen como mucho más despegadas de lo que es la cabeza. Y en esta de la G1 vienen mucho más pegaditas. Creo que me gustan más estas. Igualmente en cuanto a la joyería, pues se nota la diferencia no solo en el tipo de diseño, sino en el material. Miren, aquí obviamente todo es plástico en las dos, pero aquí se alcanza a ver que el material que utilizaban era pues de mejor calidad, mientras que este es como de las Barbies Extra. Ya les he dicho, a mí las Barbies Extra no me gustan y son como el estándar que yo tengo para decir que utilizaron el plástico más barato que encontraron. Eso no me gusta tanto. Vamos a ver que del otro lado, pues esta Venus, si es que es así, me parece que sí, porque creo que no le faltaban accesorios, pero solo solo tiene esa argollita, mientras que acá vemos que sigue teniendo el arete igual que del otro lado una florecita como con como una enredadera. Pero algo que sí me gusta que pusieron en la Venus de la generación 3, ay, perdón, no la estaban viendo, es a ver, vamos a hacer la toma. Ahí está, un poquito más grande. Es este adorno que le pusieron en el pelo que viene sujeto aquí con la liga e incluso pues es un broche. Miren, ahí se alcanza a ver. No sé, este detalle sí me gusta. Creo que la hace ver muy, muy bonita, así como esta planta carnívora está muy lindo. Eso sí me gusta. Después, una cosa que mantuvieron también, pero no fiel, obviamente no va a ser una réplica de la G1, sino solamente con estas remanencias que vemos. El collar de Venus y aquí lo vemos que es verde del mismo material plástico que utilizaban en los aretes, pero en esta vemos que el plástico que están utilizando, a ver, ahí se ve un poquito más de luz, es plástico de la peor calidad. No me gusta el color, tampoco es que ayude mucho, pero bueno, hasta aquí yo creo que las dos se van viendo bastante, bastante bonitas. Me gustan mucho, en realidad creo que no puedo escoger cuál de las dos me gusta más, porque no las veo como si fuera esta una parte de este mismo personaje. No sé si me parecen bastante diferentes, como les digo, siento como que son primas lejanas, pero no el mismo personaje, ¿no? Después, si vemos lo que traen ellas como ropa, pues es diferente. Esta Venus, a esta le compré la falda por separado porque no la traía, pero no la pude encontrar. El punto es que aquí tiene este chalequito que venía con aquí, pues, como botoncitos simulados y un parchecito, ¿no? En este caso vemos que no trae chaleco, más o menos como el tipo de tela que están utilizando en la blusita y en esta de acá. Da como el aspecto de ser algo similar, aunque no termina siendo lo del todo. Aquí dice Nature y, si no estoy mal, son dos piezas. Vamos a ver, déjenme quitarle aquí. Sí, miren, sí son dos piezas. Es una blusa, la playerita que trae aquí con estos cortados que a mí nunca me gustan. Cómo corta Mattel estos picos, pero lo que sí me gusta es la blusita que es de red y esta muñeca tiene, sí, tiene articulación también en el pecho. Ay, aquí ya se me está cayendo, pero una cosa que es diferente acá también es que la Venus, ay, Dios mío, ahí se ve bien. La Venus de la G1 traía las enredaderas aquí también en los brazos con un plástico que, repito, al pesar de ser plástico, no se ve de baja calidad. A diferencia de este que aquí pues le dieron un cinturón y viene con un poco de verde y todo moldeado, no, no, no son como piezas separadas que ya estamos acostumbrados a que se quite y se atore por la parte de atrás. Otra vez ya se nos volvió a caer, pero ahorita la acomodamos. Ya siento que la voz me está empezando a fallar, así que me voy a apurar un poquito. A ver, Venus, ahí está. La otra Venus pues no traía cinturón, traía la faldita que les he dicho y una bolsita también, si mal no recuerdo que tampoco encuentro la bolsita. Pero una diferencia también es que esta trae pues como un tipo de mayones, mientras que esta trae solamente un short. Que aquí vemos la calidad, yo creo que sí la alcanzan a ver en el video, esta es tipo Barbies extra. Ya les he dicho, aquí el bolsillo es funcional y por la parte de atrás pues trae velcro, ¿no? Una cosa que aquí, a pesar de que últimamente Mattel está moldeando ciertas características de los personajes en el cuerpo, como en el caso de Claudín, que le moldea los vellos y a mí no me gusta, o en Cleo que le moldean las vendas en la pierna y parece más bien como si se hubiera quemado, en esta Venus sí me gusta los, pues el molde que le hicieron como de enredaderas, no sé, de las hojas de la hiedra, de la pues la planta esta carnívora, ¿no? Y una cosa que vamos viendo que aquí la generación 3 trae, a diferencia de la generación 1, son estos calentadores. Esos sí me gustaron. Me gusta esta red y que sea diferente de diferentes largos, pero una cosa en la que sí no me convence son el tipo de material y de color que utilizaron en las enredaderas. Miren, esta enredadera es de un verde muy feo, de un plástico que es súper delgadito, mientras que este es un plástico más cercano a lo que es el tipo de color de la planta, que incluso si vemos aquí en la ilustración, ese verde es el que están utilizando también para las enredaderas de los pies. Acá lo cambiaron, realmente no me gustó el cambio. Y en cuanto a los zapatos, pues siguen manteniendo estas botas que aquí tienen pues los dientecitos de la planta carnívora. Acá lo siguen manteniendo, pero no me gusta casi este tipo de zapatos. No sé ustedes qué opinan. Creo que Venus tampoco es que traiga en la G1 los zapatos más elaborados comparados con otros, por ejemplo. Pero sí, el contraste de estos colores no es mucho de mi agrado. Entonces, aquí vamos a subir para que vean nuevamente a las dos Venus y vayan viendo cuál les gusta más. Al final les voy a decir yo cuál me gustó más. Vamos a ver los accesorios que trae la Venus de la G3 para ya ir terminando el video. Ok, ahí con Venus de fondo vamos a comenzar con mi accesorio menos favorito. O bueno, los dos accesorios menos favoritos en este caso, que son esta, la, ¿qué es esto? Una barra, ¿no? Que está aquí como con una calcomanía, pero no se desprende. Solamente lo trae por un lado y de aquí se puede agarrar. Este es el celular que me gusta cómo está moldeado porque tiene como la plantita carnívora, pero lo que no me gusta es el color. Les he dicho que el verde a mí no me gusta y especialmente este tono no me agrada, pero tal vez si lo hubieran puesto en el tono de la muñeca se vería mejor. Y aquí vienen pues las aplicaciones que Venus tiene. Después tiene este libro que es como de botánica, botani, dice aquí. Y esta es un poco como el tipo de tela. Vamos a ponerlo aquí. Miren, es como la tela que utilizaban en la Venus de la generación 1. Y por acá vemos que tiene esto como al estilo de Claudín. Lo que me gusta es que se puede abrir y cerrar, aunque es de plástico. Pero sí queda cerrado. Llevemos a Venus por allá. Después pues trae esta bolsita que es más que nada como una mochilita. Si mal no recuerdo, la bolsa de la Venus G1 era como de tela muy bonita. Tipo, creo que era de color rosa y de asas. Y aquí vemos esta que es toda transparente. Este plástico, aunque todo es plástico, pues no se ve de mala calidad. Esta sí me gustó. Y luego las dos últimas cosas que trae son estas botellas que aquí dice para hidratarte. Aquí está mal pegada la etiqueta. Miren, como que no les quedó bien. Entonces podemos ver que aquí está muy mal pegada. Es una foto de Venus. Y aquí, miren, esto se destapa, aunque nada más se quita y se pone. Y en esta parte, pues, se queda de esta manera. Entonces va así. Y la última cosa que viene es la mascota. Ok. Hay dos cosas con la mascota. Aquí tengo las dos mascotas de la G1. Aquí está y de la G2. Creo que esta en la G1 se veía como esas de zombies contra... Ay, no me acuerdo el videojuego este. Si ustedes se acuerdan, pónganmelo aquí abajo, por favor. Plantas contra zombies, claro, es esa. Me gusta esta. Viene un poquito manchada porque les digo que la compré así, este, suelta. Pero esta ya se ve como mucho más infantil. Esta hasta parece como un Pokémon, ¿no? Así me da la impresión. Realmente creo que yo me quedo con la G1, aunque una cosa que sí es buena es que se puede quitar y luego se pone, ¿no? Entonces vamos ahora sí a ampliar la toma para que veamos a las dos Venus y les diga cuál es mi favorita. Ok. Pues aquí las tenemos. Y realmente, para mi sorpresa, porque yo creía que a la Venus de la G1 no la iban a superar, pero en esta ocasión creo que hicieron un gran trabajo. Hay detallitos de calidad como todo, sobre todo en los zapatos, pero por lo demás me parece que hicieron un trabajo excelente. A mí me gustó mucho esta Venus de la generación 3, aunque repito, no se parece al personaje original, como que no me da esa misma vibra, ¿no? Parecen de la familia, pero no el mismo personaje. Entonces yo la verdad me quedo con las dos. No puedo decidir. Venus es de mis personajes favoritos, sobre todo por la combinación de colores, que aunque el verde no me gusta, pues sí me gusta cómo luce este tipo de verde con el rosa. Entonces, pues ustedes coméntenme en los comentarios qué es lo que les preció esta muñeca. La van a comprar. Yo creo que sí vale mucho la pena el tenerla y el precio no es tan caro. Aunque sí he visto que han bajado muchísimo de precio. A veces hay descuentos, así que igual valdría la pena esperarse. Pero pues a mí me gustó mucho. Si a ustedes les gustó este video, pues les agradecería que me dejaran un like y los invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye.